Española es preocupante, es muy preocupante. Tenemos a un temerario al frente del gobierno de España con un objetivo y un camino muy claro, definido, políticamente, en el que están colaborando delincuentes. En cada paso que ha ido dando necesita delincuentes a su lado. Y esa firma, esos pactos con delincuentes, porque vamos a hablarlo, son delincuentes, los necesita firmar para mantenerse en el poder. Ayer, en el debate entre el presidente Feijóo y el presidente del gobierno de España, yo vi a una persona muy agresiva verbalmente, con una actitud chulesca, como suele ser él, mirando por encima del hombro, incluso insultando al señor Feijóo. Creo que hay que tener un poquito de educación también parlamentaria. Y este presidente del gobierno, que tristemente sigue en la Moncloa, lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo con los constitucionalistas. Ahora bien, con los secesionistas les ha perdonado, les ha indultado, ha rebajado la pena a los delincuentes de malversación, ha eliminado el delito de sedición, y estamos caminando hacia un referéndum ilegal, que es lo que él quiere pactar. Y esto que ha pasado en Cataluña, encima, es muchísimo más grave si pensamos que el señor Illa ha sido un ministro del gobierno de España. El de los 200.000 muertos. Ya no estamos hablando de un catalán que ha llegado, que lleva haciendo política autonómica catalana. No, no, es que este señor ha sido un ministro del gobierno de España. ¿Os acordáis del efecto Illa? Ahora le doy la palabra también a Alicia y a José Ignacio. ¿Os acordáis del efecto Illa? Cuando le presentan, este va a ser la cabeza del cartel y tal, ministro del gobierno de España, y va a ser como una suerte, esto también se llegó a decir de Iceta en otros tiempos no lejanos, va a ser como el muro de contención, el bastión, ¿no?, ante esas ansias independentistas, porque los socialistas no jugamos con la unidad de España. Y fijaos. Bueno, yo creo que con Illa lo que se gestionó fue una pandemia de una manera desastrosa por parte del gobierno de España. Había que quitarle de en medio en el gobierno de España, se le mandó a Cataluña con un objetivo y lo han firmado. Y a mí me sorprende, y con esto termino, escuchar y leer que el señor Illa dice que firma o que van a apoyar los presupuestos en Cataluña por los catalanes, por responsabilidad, por lo complicado que están. Entonces yo me pregunto, o sea, los socialistas en Cataluña son responsables por los catalanes, pero en la Comunidad de Madrid no son responsables con los madrileños. O sea, otra vez demuestran con sus propias palabras que atacan con cada acción los socialistas a la Comunidad de Madrid, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al Partido Popular. Con la colaboración de algunos, también hay que decirlo, pero al final acaban atacando y quitando a Madrid lo que le corresponde, unos presupuestos que también se merecen. No es que los madrileños no nos merecemos unos presupuestos en condiciones, solo los catalanes. Ahí hay un referéndum pactado, un referéndum ilegal y que cuando el presidente del Partido Popular sea el presidente de todos los españoles se va a declarar ilegal. Lo ha dicho, que se va a reformar el Código Penal y se va a introducir el delito de convocatoria del referéndum.